que dijo Lío, hay algunos nombres internacionales muy fuertes que tiene nuestro país, ¿no? No sé, tengo la cabeza secca, a mí por el color de piel me parece. Hay gente de Portugal, no es blanca, no es blanca, no es morocha, es bella. ¿Fue conductora de moda? No de moda, pero tuvo un programa, ella condujo más de un programa, un programa dedicado más al fitness y después un programa tipo magazine. Sí, claro, está casada con Ali. Trabajó conmigo. Sin nombre. Trabajó conmigo también. Ahora, sin nombre. ¿Perdamente va a ser partícipe de una boda? Para. Me encanta, me encanta, me encanta. Ay, Dios mío, vamos a develar, Fer. ¿Cómo está esto, Anabuel? ¿Estamos bien? Estamos bien. Bueno, vamos a develar, sí. Y tenés, pará, pará, antes de develar, ¿tenemos la palabra de ella? ¿La tenés vos o la tenemos nosotros, Anabuel? Ah, la tienen ustedes. Bueno, señoras y señores, el nombre pensado para reemplazar a Horacio Cava, al que le abrieron la jaula, al que le abrieron la jaula y lo dejaron volar. El pájaro. Y después se la salió. Claro, el pájaro vio el cielo y se voló. Sería más un loro que se escapa. Perdón. Perdón. Un loro. Cantaré. Y lo preguntaba. Es más un aguinucho. Si es un loro que se escapa o es una suelta de paloma, lo de Horacio. No, no, eso... No, no, es un... Es un pájaro al que le abrieron la jaula. Es un pájaro que canta hasta morir, chicos. A ver, la persona en la que está pensando la productora y el canal Ciudad Magazine para que sea el reemplazo de Horacio Cava es la señora Caterin Fuló. ¡Caterin! ¡Caterin! ¡Figente de ella! ¡Me enloqueció! No me equivoqué, es que pensé en la Anamá Ferreira de 50 y color... Yo también pensé en la Anamá primero. Pero la Anamá tiene... ¡Bien, bien, bien! ¡Cincuenta tiene Anamá! ¿Cuántos años tiene Anamá? Mirá, perdón, Roberto está diciendo bien, bien, bien. ¿Te gustó, Roberto? ¿Te gusta, Roberto? Me parece... ¡Maravilloso! 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 ¿Estabas sospechando que era ella? ¡No! ¡No! ¡Ah! ¡No! Te puedo preguntarle... Porque como habías dicho, voy a decir lo que pienso. ¿A quién sospechaba, Roberto? La conozco, no he trabajado con ella, pero la conozco mucho. Creo que hace un momento la he vestido, no me acuerdo de tantos años. Es un encanto. Pero es divina, tiene un carisma, es chévere, es total, es diosa, hermosa. Tiene todo el condimento y aparte es muy querida por la gente. ¡Muy querida! ¡Muy querida! Que no le pasa a todo el mundo, ¿eh? En el ambiente de la moda, chicos, perdónenme. En el ambiente de la moda, la mayoría no es querida por la gente. El gueto de la moda es un gueto bastante hipócrita. Sí. Y sorete, así, simple. Mirá vos, qué título. Entonces es como que no toda la gente es querida. En cambio, Katherine Furlop no es del ambiente de la moda. Y es muy copada, muy copada. Siempre fue copada y tiene esa cosa. Y aparte, diosa total. Y es una gran compañera. Yo le compartí con ella en el Club del Moro, en la radio también. Y es una gran compañera. Fuiste compañera. Y tiene energía maravillosa. Ahora, Roberto, cuando vos decís que son todos unos, ¿son los diseñadores de moda o los productores de moda? Porque hay algunos que son productores de moda. Los productores de moda, en realidad, no sé para qué están, qué sé yo. Los conozco bastante a todos. Imaginate que... Si no los voy a conocer. Porque ahí en la jaula tenés un productor de moda que es este... Fabián. Fabián, no es un diseñador. No, Fabián lo conozco cuando los dos... Mirá, Fabián, yo le tengo que agradecer a Fabián que cuando yo estaba cagado de hambre, pero mal, quebrado, él me prestaba plata para que yo me compre comida. Con eso te digo todo. Te hablo de hace 30 años atrás o más. Es un sol de personas, es un amor de personas. Es un personaje que él tiene y es divino. Pero bueno, a veces Fabián dice cosas que a la gente no le gusta. Pero no tiene nada que ver, les aseguro que Fabián es un amor de persona, pero... ¿Y habla mal de Mirta Legrán? ¿En serio o no? ¿Cómo dijo? Y yo también hablo mal de Mirta Legrán. Claro, pero vos lo dijiste públicamente y acá Company... La mitad del país la quiere y la mitad del país no la quiere, así que cuál es el problema. Cuando Company salió por teléfono en febrero acá y dijo que Fabián Medina Flores, a espaldas de Mirta, decía que era una vieja de mierda. Y nosotros dijimos, ¿cómo? ¿Cómo? Tanto que la Laga dice eso, bueno, salió de la boca de Sergio Company, que lo queríamos invitar, pero está de viaje. Lo queríamos invitar al programa para también... Company también tuvo bastantes problemas en televisión, lo sacaron, lo pusieron de intruso, lo... ¿Qué sé yo? No, no, no. Yo no me daría tanto a palabras que si son veraces o no son veraces. Eso es todo chusmero del pasillo. Siempre hemos puteado nosotros algunos de los dos. Vos sos un buen puteador. A mí me encanta putear. Sí, a vos te gusta putear. Mi familia es un guarro asqueroso. Sí, 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 sí. Escuchame, tenés tiempo para quedarte para que hablemos de lo tuyo, de tu nuevo proyecto. Me quedo con vos toda la noche, si querés. Ahí está. ¿Y con él solo? No, no, me gusta el trigo a mí. Escuchá, vamos. Tenemos la palabra de... Tenemos la palabra de Katy Fer. Vamos con la palabra de Katy, Catherine Fulop, que está de viaje, está afuera. Está en Miami. Y como toda persona hábil en este medio, juega a quien no sabe de lo que le estamos hablando, pero después va soltando prendas. A ver. Catherine Fulop, convocada para la jaula de la moda. Mira. Hola Lío, hola Fer. Bueno, hasta el momento yo no he recibido ninguna oferta. Yo tengo la mejor relación con los productores. Los amo, a Farfán lo amo. Bueno, capaz que tiraron ahí mi nombre y bueno, chévere. Si yo los puedo ayudar por un tiempo y conducir, a mí me encantaría. Yo, este, pero ellos saben que yo no me quiero comprender mucho para algún proyecto muy largo, pero me encantaría estar de vuelta trabajando, haciendo alguito con ellos. Este, bueno, los amo y ojalá, bueno, se les dé, se les dé el conductor que desean tener para ese programa que es icónico en nuestra televisión. Muy bien, un fuerte aplauso para Katy. Katy, está cerca, ¿eh? Que puede ser la próxima conductora de la jaula de la moda, ¿eh? Gracias, Katy, que disfrute de las playas de Miami. Me mandó una foto espectacular. ¿Se puede mostrar? No. Ah, no, 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 ¿por qué? Que saben cuáles... No, no, iba a decir una cosa, pero no. Ay, Dios, sí, yo estoy de mi intención. La patente del auto de Catherine Fulop. ¿Vos sabés cuál es? Sí, claro que la sé. Es muy gracioso. Escucha, Roberto, la patente del auto de Catherine Fulop es... Hace honor, hace honor. Claro. O-G-T. Sí. ¡Ah, maravilloso! ¡Le lo juro! Sí. La O, la G y la T. ¡Qué loco, Roberto! Qué bueno para ella, ¿no? Qué bueno para ella. Pero, ¿se quedó en qué año? Claro, porque yo... Esperá, esto fue de dos mil... Dos mil diecin... Claro, claro. No, dos mil... Dos mil quince. Claro, no lo cambió todavía. No, no, no. No se pueden cambiar los autos, chicos. Ay, esperá, no quiero quemar a quien me pasó... Qué mal, total. No, no, no. ¿Cómo voy a decir Fede Hoffman? No, no, no lo digas. Qué mal. Esperá, esperá, esperá. A ver... Ay, no lo tengo acá. Sí, acá lo tengo. Me muero. Foto, foto, la gente saca foto. Esperá, te lo voy a mostrar. Javi, necesito un... Esperá que le tapo un poco el número. Dale brillo, tío. Taparle lo G. Hasta luego. Foto, foto, la gente saca foto. Foto, foto. Qué encantada. Ahí está. O, G, G y T. Una mecha espectacular. No, no, genial. Sí, sí, sí. Mirá, mirá lo que es. Mirá. Se lo saco, ¿eh? Mirá. Ojete. Ahí está. Bueno, pero es la patente. Es la patente. Genial, divino. Es lógico. Le hace bien acá, Osterín. Con ese cuerpo. Le hace honor, ¿eh? Es coherente, es coherente. Le hace honor. Bueno, vamos con...